Estas con Tito Suárez de Garín, Tito Suárez, esto es, esto es, séptimo día, séptimo día, acá por Scombro Voy y cojo mi mochila y me voy pa' la cumbiamba, no te enojes vida mía, si me voy a la cumbiamba Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tocando mi acordeón Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tomando un trago en ron Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tocando mi acordeón Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tomando un trago en ron Y tomo mi mochila y la hielo de tabaco y ron blanco Estas con Tito Suárez de Garín, Tito Suárez, esto es, esto es, séptimo día, séptimo día, acá por Scombro Siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco Siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco Por eso es que siempre grito, cuando estoy en el pandango Por eso es que siempre grito, cuando estoy en el pandango Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tocando mi acordeón Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tomando un trago en ron Y mi negra se me enoja porque estoy en el pandango No me enojes vida mía porque yo estoy en el pandango No me enojes vida mía porque yo estoy en el pandango No me enojes vida mía cuando estoy en el pandango No me enojes vida mía porque yo estoy en el pandango